Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo análisis, una nueva previa de Rincón Escocés. Estamos analizando uno por uno a los 12 equipos que este año volverán a la Scottish Premiership. Una Scottish Premiership que lleva muchos meses de parón pero que va a volver más fuerte que nunca. Recuperada y esperemos que sin más sobresaltos por la pandemia COVID que nos está dejando terribles secuelas. Pero bueno, estamos aquí a pocas horas de que comience con el análisis del Ivernian y para ello tengo a mi amigo y compañero, Adrian Vega. ¿Qué tal, Adri? ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas a todos. Pues estamos aquí en este análisis de esta temporada. Único equipo de Edimburgo, de la capital de Escocia, que estará representado en la Scottish Premiership de un Ivernian que viene a hacer una temporada con un comienzo muy malo pero que con la llegada de Jack Ross, aunque no de la forma que se esperaba, pero sí que supo darle la vuelta a la situación un Ivernian que ha acudido al mercado de fichajes que a pesar de las dificultades económicas que han manifestado que están pasando se ha reforzado y que esperamos esta temporada, Adrián, verle un poco por encima de la pasatemporada, ¿no? Esperamos que compita por dos puestos europeos. Efectivamente, el equipo de Easter Road empezó mal la campaña pasada, bajo las órdenes de Paul Heckingbottom, lo cual provocó un cambio de técnico y llegó Jack Ross, que venía de ser despedido por el Sunderland, un club que también está en una situación muy inestable en Inglaterra. Y la verdad es que Jack Ross tampoco tuvo un efecto tremendo en el equipo, pero sí que se vio mejora, también provocada por llegadas como la de Greg Goherty en enero, que dio al equipo un plus en esa zona del centro del campo. Y efectivamente es un equipo que, aunque no tiene muchas novedades, está seguramente obligado a dar un paso adelante en esta campaña en un mercado veraniego en el que la situación provocada por la pandemia ha marcado mucho el tipo de fichajes que han realizado los ships, ¿no? Pues sí, a mí, Adri, especialmente lo que me gusta de Libernian es que es un conjunto, aparte, que tiene una plantilla muy interesante, a mí me resulta una de las más interesantes de la Premiership. También apuesta mucho por el talento escocés, ¿no? Apuesta mucho por jugadores escoceses, jugadores de la casa, y eso es algo que, bueno, que hay que valorarlo, ¿no? Porque en caso de otros equipos, como puede ser el Athletic, es muy complicado competir con gente de la casa, como en este caso, en general, hace el Libernian, que vamos a empezar por la portería, o firma Arciano, y ahora es un histórico de la Scoti's Premiership, Adrián. Sí, efectivamente, la temporada pasada había tres porteros, estaba Chris Maxwell, estaba Adam Bogdan, el ex de Liverpool, y estaba el propio Phil Marciano, y esta temporada, pues, se queda Marciano como el, digamos, guardameta titularísimo, y como suplente estará Kevin Dabrowski, que viene del equipo sub-20 para, bueno, completar la portería. Luego también en defensa, pues, como tú dices, se apuesta por Ryan Portio, es un central que, aunque la temporada pasada no ha podido jugar demasiado debido a las lesiones, ha demostrado cosas muy interesantes siempre que ha jugado, todavía es muy joven, si no me equivoco, del año 99, así que esta temporada tiene pinta de que va a ser indiscutible en el centro de la zaga, junto a Paul Hannon o Adam Jackson, que han rendido los dos a bastante buen nivel la temporada pasada. Luego en el lateral izquierdo, otro hombre de la casa, como Luis Stevenson, que lleva toda su carrera en Hibernian, es el titular, y en el lateral derecho sí que hay más dudas, aunque Tom James parece que podría ser titular la pasada temporada, cuando estuvo, quien más jugó fue Jason Naismith, el ex de Ross County, y, bueno, también se ha ido Steven Whittaker, otro jugador muy veterano, y sigue otro veterano como es David Gray, o como lo conocen los afortunados de Heaps, Sir David Gray. Sí, que también ha estado en las malas, porque el Hibernian estuvo descendido en la Championship, no ha ascendido todo lo rápido que esperaba, y ahí estuvo David Gray, que por aquellos momentos era titular indiscutible en aquel equipo que finalmente ascendió, y, bueno, la defensa también ha llegado Alex Gojic. Sí, efectivamente, aunque, bueno, Gojic en el Hamilton empezó como central, pero, bueno, en los últimos tiempos se reconvirtió un poco a pivote defensivo, y parece que es la posición donde Jack Ross más lo ve, pero, por supuesto, también podría completar la zaga, y también, bueno, hay algún jugador interesante más, como el joven Josh Deutsch, que anotó la pasada, bueno, hace unos días, contra el Celtic, un amistoso plagado de jugadores suplentes y canteranos, y, bueno, la verdad, me gustó bastante su actuación, y ojalá tenga algunos minutos esta temporada. Pues sí, Adrián, y luego nos vamos a un centro del campo también muy potente, con jugadores de la talla de Stevie Mayan, por ejemplo, que es, para mí, uno de los jugadores escocéses también de la temporada pasada, de lo más destacable que pudimos sacar en la Scottish Premiership, y también otro jugador que a mí me gusta mucho también escocés, como digo, jugadores escocéses y jóvenes los que tiene el Hibernian, como Scott Allen. Sí, a mí me parece que Stevie Mayan, un jugador muy interesante técnicamente, defensivamente sí que es verdad que le cuesta más, le cuesta más, incluso en ocasiones lo buscaban poner en esa posición de pivote, y para mí es demasiado ofensivo, digamos, por decirlo así, para jugar de pivote, pero es un jugador que técnicamente es muy bueno, igual que Scott Allen, son dos jugadores que técnicamente y en ataque son capaces de marcar ambos diferencias, y yo creo que también puede ser buena opción esa de Alex Gojic para jugar ahí de pivote por detrás de esos dos, para darles un poco más de libertad, y el sueco Melberg también la temporada pasada disfrutó de bastantes minutos y fue otro jugador que acabó rindiendo a un nivel bastante decente. Pues sí, un centro del campo además, y ahora ya pasando más al apartado de las bandas, que tiene jugadores muy interesantes también, como puede ser Daryl Horgan, o la llegada de Dre Wright, y también en bandas me quería centrar en uno de los jugadores que yo ya he oído en varias entrevistas a varios jugadores que han pasado por el Ivernian, que es uno de los jugadores más infravalorados con los que han compartido vestuario, y es el caso de Martin Boyle, el extremo derecho, es también otro jugador que ha estado en el Ivernian durante los peores momentos del conjunto de Edimburgo y que ahí sigue, que la temporada pasada, sobre todo antes del parón, en los últimos dos o tres meses de competición, hizo unos partidos espectaculares, fue de los jugadores más destacados, y a mí siempre me sorprende, Adrián, que me hablen de este, bueno, me hablen, que vea yo en entrevistas, que hablan muchas veces de este jugador, del australiano, como unos jugadores más infravalorados con los que han compartido vestuario, muchos jugadores. Sí, bueno, un jugador, como tú dices, internacional por Australia, aunque escocés de nacimiento, pero el hecho de que no lo llamasen con las elecciones concesas motivó su decisión por jugar con el combinado nacional australiano, y para mí el futbolista más determinante de Ivernian, por lo menos a día de hoy, titular indiscutible, entra en el último año de contrato, así que tampoco descartaría que si lleva una buena oferta, Martin Boyle abandone Ips, y como tú dices, la llegada del trade-right les da también mucha profundidad ahí en banda, Daryl Holgan, otro jugador muy interesante, el ex del Dundalk, que puede ofrecer un muy buen rendimiento, y Joe Nuo, un interior, suele jugar más por la izquierda, pero también otro jugador que, por ejemplo, para poblar un poco más el medio del campo, es capaz más de ayudar a los Malan, a los Alan, que el resto, y un jugador que la temporada pasada también disfrutó de muchos minutos, se perdió una pequeña parte de la temporada por lesión, pero un jugador que también es de mi gusto. Y luego, efectivamente, como ibas a comentar, dos delanteros, sobre todo Deutsch, que no hay mucho que hablar de él, quiero decir, pero es un delantero que ya ha demostrado en la Premiership lo buen delantero que es, la capacidad goleadora que tiene, pero querría resaltar el fichaje y la llegada de Kevin Nisbet, el escocés procedente del Danford Line, otro de los jugadores que, como siempre decimos, ha destacado en la Championship del año pasado, da el paso a Premiership y el Bergen ha apostado por él, se rumoreó con otros equipos, Dandy United, por ejemplo, estuvo muy cerca, finalmente llega a Easter Road. ¿Crees, Adrián, que le vamos a ver en la Premiership dar ese salto de calidad que todo espera con todo? Bueno, está claro que con las bajas que ha tenido Heaps en esa parcela, porque, bueno, por ejemplo, en medio campo, aunque haya perdido a Doherty, a Omenga, etc., todavía tiene ciertos jugadores, pero en la parcela ofensiva, habiéndose desprendido tanto en enero de Oli Shaw como de Mark McNaughty, porque terminaba cesión, estaba claro que Heaps necesitaba un delantero y a mí la apuesta por Kevin Nisbet me parece correcta. De hecho, creo que Kevin Nisbet llegó a estar en categorías inferiores de Heaps, un futbolista que, si bien no tuvo las cifras goleadoras de Lorenz Shankland, que fueron tremendas, también anotó una enorme cifra de goles en la Championship y le llega una merecida oportunidad de la máxima categoría. Heaps ya intentó su fichaje en enero, no pudo ser, y finalmente ahora ha llegado y me parece una buena opción, aunque el delantero número uno por esta temporada yo creo que va a ser Christian Deutsch, el galés, que llegó de Inglaterra la pasada campaña y que, si bien le costó adaptarse, de hecho creo que no marcó su primer gol, no sé si hasta finales de octubre o finales de noviembre, luego empezó a marcar con suma facilidad y terminó la temporada con unas cifras goleadoras muy interesantes, que ojalá esta temporada esté enchufado desde el principio y pueda incluso aumentarlo. Pues Adrián, muy interesante el análisis que has ayudado sobre este Ivernia, que bueno, tenemos muchas ganas de verle. Jack Ross tiene materia prima suficiente como para hacer un buen equipo y estar peleando por las plazas europeas, incluso en las competiciones cooperas, por llegar muy lejos. De hecho tiene la semifinal de la Scudish Cup contra Hodge de la pasada temporada todavía pendiente. Correcto, todavía tiene pendiente, puede aspirar a lograr la Scudish Cup de la temporada pasada, todavía tiene un título en juego. Así que es un equipo muy interesante y al que cualquier seguidor del fútbol escocés esté interesado de seguir o de ver, pues tiene nuestras redes sociales, nuestro Twitter, nuestro Facebook, Rincón Escocés o nuestro canal de YouTube, en el que nos están viendo ahora mismo. Y bueno, pues ha sido un placer contar con Adrián, contigo, para hacer este análisis. Muchas gracias Andrés, lo mismo digo y un saludo a todos. Y muchas gracias a todos los que nos estáis viendo, así que un saludo y nos vemos. Hasta la próxima. Y bueno, pues ha sido un saludo y nos vemos.